Oye, los invito muy cordialmente para que sintonicen ese maravilloso programa que se llama La Máquina Conducido por el director Ángel Rincón Es un programa muy especial, ahí van a estar sonando muchos temas de antaños, de ahora, de siempre Entonces los invito, repito, a que lo sintonicen Y ahí van a estar escuchando este tema también que grabé hace muchos años con la orquesta de la recopilación Mi barrio, donde yo nací Se aprende a respetar así ¿Por qué se aprende a respetar así? Porque tenemos a Cristo ahora aquí, en nuestro corazón ¡Afínate, copín!